Bienvenido a nuestro canal. Hoy es día 17 de febrero de 2020. La noticia es lo siguiente. Itati Cantoral robaría el papel a Silvia Návaro gracias a Angelica Rivera. De acuerdo al canal de YouTube Chacaleo, Angelica Rivera había influido para que Itati Cantoral le quita un protagónico a Silvia Návaro. Ciudad de México, Silvia Návaro vería frustrado su regreso a Televisa por Itati Cantoral, quien sería la protagonista de un nuevo proyecto que estará bajo la dirección de Nicandro Díaz. Según el canal de YouTube Chacaleo, la televisora se replanteó la respuesta de Nicandro para que estuviera frente del refrito del Destilando el Amor, producción que estuvo protagonizada por Angelica Rivera y Eduardo Llanes. Sin oportunidad de fallar, el productor amarró la participación de Silvia Návaro y Juan Soler. Sin embargo, los problemas entre ambos no tardaron en presentarse. Estos desencuentros datarían de la vez en que estos intérpretes coincidieron en la telenovela Cuando me enamoro. Incluso habrían prometido nunca volver a trabajar juntos. De acuerdo a la información, las trabas que puso Návaro para colaborar nuevamente con el argentino no sentaron bien en Nicandro, por lo que se decantó por Itati. Otra versión indicó que Angelica Rivera influyó para que Silvia Návaro no consiguiera quedarse en este protagónico, pues no quería que esta actriz diera vida al personaje que alguna vez ella interpretó. Si te gusta la noticia, pon me gusta y suscribe en nuestro canal. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.